El fútbol no solo se vive en los estadios, jóvenes artistas brasileños han hecho del deporte rey su inspiración en esta muestra colectiva celebrada en Río de Janeiro. Titulada en el campo del arte, expone el trabajo de media decena de artistas que exploran el fútbol como parte fundamental de la identidad cultural brasileña. Alegres y coloridas piezas que sumergen al espectador en una pasión que mueve masas. Lorena Granato, encargada de la Galería Patricia Costa. Consideramos que la Copa del Mundo es el marco propicio para hacer esta muestra, un tema bastante discutido por el arte brasileño, de ahí la idea de abordarlo desde distintas perspectivas, nos cuenta. Un universo de jugadas imposibles y apasionados cracks que desde esta Galería Carioca acompañará el desenlace del Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Un universo de jugadas compartidas con la gente.